Bueno, saludos, buenas noches amigos y amigas de Teologizando. Hacía tiempito, hacía más de un mes que no estaba por aquí, porque estoy trabajando diferentes proyectos a la vez, que me consumen mucho tiempo en lo personal, en la iglesia, y pues hay cosas que son prioridades, y eso va por encima quizás de estas interacciones por las redes sociales. Pero de todas maneras, siempre es bueno pasar por acá, y más cuando vemos algo como lo que yo vi hace un par de días atrás, un video al cual vamos a reaccionar hoy de Will Graham y Camilo Tobar, pero tengo hoy conmigo un invitado de honor, un invitado de estrella, yo creo que es el pastor más famoso en TikTok, Pentecostal ahora mismo, tiene un contenido buenísimo por allá, el pastor Elía Chávez, mi amigo desde allá, desde el sur, desde el polo, desde el cono sur, y acá desde el trópico, saludándola, así que pastor, si se puede introducir primero. Sí, gracias, Dios te bendiga, y todavía no sé si el tema TikTok ha sido un acierto o no, mi esposa me dice que sea un poco complicado, porque igual uno se expone harto, pero ha sido un buen tiempo, y creo que es una buena forma de escolarizar, de ayudar a entender algunos conceptos, porque una de las cosas que noté en esa red, yo entré por un amigo, no veía TikTok, es que hay hartas cosas que ahí se pueden hacer, y hay mucha gente criticando el pentecostalismo y sembrando desinformación, que es precisamente uno de los temas que hoy día vamos a conversar. Claro, tengo por aquí a Luis Antonio, déjame ponerlo por aquí, Luis Antonio, que yo estoy en Día Mucho, y también tenemos por aquí a Alejandro San Martín, así que, desde Chile, mira, qué bueno. Saludos, está cerca, Chilean, de donde vivo yo. Qué bueno, qué bueno. Así que, pues, para hablar un poco al principio de trasfondo, hace un par de días atrás vi una publicación de Eliseo Enríquez, con un video de Will Graham y Juan Camilo Tobar, y supuestamente se supone que el video trata de los, de las tres olas del pentecostalismo, creo que es que dice que trata, pero cuando yo comienzo a ver el video, yo digo, en realidad, estas tres olas están media raras y mucho contenido bien, bien, bien extraño y, bueno, lo vamos a ver. Voy a arriesgarme a poner parte del video aquí, saben que a veces la cuestión del hecho de autor es medio complicado, pero se supone que como es una crítica lo que vamos a hacer, no debe haber problema. Y de todas formas, desde mi perspectiva, antes de comenzar, yo quiero decir que mi intención no es atacar a Will, tampoco atacar a Tobar, a Tobar, a Tobar, a Tobar, sino aclarar unos puntos que dicen ahí que están súper mal, increíblemente mal, y por eso, verdad, me dio la tarea de contactar a mi amigo el pastor Elías, y también vi el video y tomé unas notas, y sobre esas notas, vamos a ir viendo el video, viendo las notas y comentando sobre lo que vamos viendo. Así que, por aquí vamos a poner aquí a los hermanos, quiero primero ver si lo escuchan. Con gran alegría, abrazaros hoy, en el nombre del señor desde Amarí, España. Pues le voy a dar un poquito más hacia adelante, como le dije, no quiero problemas con los derechos del doctor. Voy a empezar por aquí. Vamos a ver lo que dice él aquí en estos 30 segundos. Pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de poder estar compartiendo este espacio contigo, y de tratar este tema que es tan importante, porque creo que es una de las causas que tenemos en común con varios hermanos en las redes, de poder proclamar la verdad frente a este movimiento que se ha levantado con mucha fuerza, pero que bueno, sabemos claramente que no es bíblico. Uff, empezamos fuerte, fuerte, fuerte. Ahí tenemos a Camilo, y fíjate, él está diciendo que él tiene un movimiento que tiene en las redes, que confirma lo que usted está diciendo, pastor, de TikTok, que hay un movimiento en las redes, y que se está dedicando a atacar el pentecostalismo, ese movimiento. Pero lo más que me, la afirmación que aún me preocupa, es cuando dice de este movimiento, que sabemos que no es bíblico. Pastor, ¿qué usted me puede decir al respecto? Bueno, que esa acusación es recurrente. Mira, hay que aclarar que hay un tipo de sensacionismo que se basa generalmente en la increencia. No, ellos no creen. Pero hay otro sensacionismo que es beligerante, que es confrontacional, que va al ataque. Y Juan Camilo representa ese tipo de sensacionismo. Un sensacionismo duro, que se burla, que constantemente está ahí menoscabando, haciendo generalizaciones que son injustas. Y vamos a ver en el video algunas cosas que él va a decir. Pero ya comenzamos al tiro desacreditando la otra posición. El hecho de decir que no somos bíblicos ya está diciendo que empezamos mal. Entonces, con eso, él sustenta toda la hipótesis que va a proyectar ahora dentro de lo que va a comentar con Willy. Sí, y yo creo que si hay una tradición que se ha esforzado por intentar ser quizás demasiado literal en el sentido, en seguir el texto bíblico, es el pentecostalismo. O sea, nosotros practicamos cosas que otras tradiciones no las practican, no las practicamos, y nosotros las basamos en el texto bíblico. No es que las sacamos del aire. No es que nos las inventamos. Bueno, nosotros somos bíblicos. Nuestra tradición. Podría hacer una reflexión que, para el pentecostalismo, más que un movimiento basado en la letra, es un movimiento que se basa en la creencia de lo que dice la letra. O sea, más que bíblico, es lo que la Biblia indica para este tiempo. Nosotros creemos que lo que indica la escritura es para este tiempo. Afirmar que no somos bíblicos es de una aberración o de un sectarismo de repente muy arrogante. O sea, yo creo que el movimiento bíblico costal es un movimiento que ha basado gran parte de su entendimiento en base a lo que es la lectura simple, directa de lo que es la palabra. Yo tengo un comentario, no lo tengo en la computadora, pero lo voy a leer aquí, de una reacción de uno de los videos de Tobar, que alguien le preguntó qué iglesia era bíblica para poder ir a congregarse en una iglesia bíblica. Entonces, Camilo dice, trinitaria, Cristo es Dios, bíblica, guión, teocéntrica, salvación solo por fe, solo por gracia, solo a Dios la gloria. Y después, en dos líneas abajo dice, presbiteriana reformada, bautista reformada. Así que, según él, si usted quiere estar en una iglesia bíblica, donde único hay iglesia bíblica es dentro de las iglesias reformadas. Si usted no está en una iglesia reformada, lamento decirle que usted no está en una iglesia bíblica. Y lo más interesante, lo más crucial es que la realidad es que el movimiento reformado es la minoría dentro del cristianismo. La mayoría del cristianismo es sinergista en contra de los reformados que son monergistas. Y, de nuevo, mi intención no es atacar a los reformados, sino es de mostrarle, especialmente a Tobar, que él está diciendo que la gran cantidad, la gran mayoría del cristianismo no es bíblico. ¿Sabes qué? Hay una encuesta, que yo la compartí, que sale cada cierto tiempo, un estudio, sobre el cristianismo en el mundo. Y uno se da cuenta que, la tengo ahí en mi página de Facebook, y ahí menciona que los grupos que son, en este caso, reformados, prebiterianos, representa el 2,6% del cristianismo. O sea, es un grupo completamente minoritario. Y cuando él hace esa aseveración, que me parece bastante violenta, él está afirmando que todas las otras tradiciones, que algunas probablemente que nosotros no estemos de acuerdo con algunas cosas, pero está diciendo que todas las demás tradiciones no son bíblicas, no son correctas. Pero fíjate que este tipo de comentario, uno, contextualizándolo, uno lo entiende porque es parte de una forma histórica como se ha proyectado la teología reformada que tiene que ver con atacar a otras tradiciones por no ser correcta dentro de lo que es su ortodoxia. Eso ya lo vimos desde el sínodo de Dort hacia adelante. ¿Cómo se acusó a otros hermanos? Porque son hermanos de no ser bíblicos. Y la tradición que fue acusada como herética, como no ser cristiano, es actualmente la tradición, una de las más grandes dentro del cristianismo. Así que Dios hace justicia en ese aspecto. Pero entendemos el concepto que plantea y por qué Juan Camilo hace ese tipo de comentarios, que también Will ha sido consecuente también con el mismo discurso. Así que estamos dos personas que opinan de una forma similar en relación a lo que es el resto del cristianismo, que no es, vuelve a existir, bíblico, según el concepto de ellos. Sí, y el problema más allá es que históricamente, si lo único que es bíblico es el movimiento reformado, la teología de Calvino llegó en el siglo XVI. O sea que estamos hablando desde que por dieciséis siglos no hubo un cristianismo bíblico, hasta que llegó Calvino. O sea, es una locura. Déjame, tengo aquí un comentario. Como decimos en Chile, hay que ver de quién vienen las palabras. Claro, por supuesto. Voy a adelantar un poquito, voy a estar mostrando pedazos del video, porque no quiero, ¿verdad? Como dije ahorita, problemas. Así que vamos a ir un poquitito hacia atrás, por aquí. ¿A qué estamos aludiendo con este término pentecostalismo? Bueno, el pentecostalismo, muchas personas lo ven como si fuera un concepto teológico, pero en realidad, o una postura teológica, pero en realidad no es una postura teológica, que de hecho lo vino a hacer después, pero principalmente debe verse como un movimiento socioreligioso que surge a principios del siglo XX. Bueno, no es una postura teológica, es una postura socioreligiosa. ¿Qué usted opina de eso, Pastor? ¿Está en lo correcto las otras tradiciones? ¿Nunca fueron socioreligiosas? ¿O qué? ¿Qué puede decir? Bueno, hay tradiciones que fueron socioreligiosas, políticas y varias cosas más. Recordemos la teocracia que hubo en Ginebra. Ginebra. Y no es un tema menor, puesto que fue tanto que el consistorio reguló hasta la praxis de las personas, hasta lo que comían se regulaba. O sea, fue de tal manera, influenciando o quiso tener tal nivel de poder frente a las costumbres de las personas, que hablar ahora de criticar el movimiento pentecostal de ser un movimiento social es injusto. Pero todos los movimientos cristianos son movimientos sociales. Por supuesto. Todos, porque todos afectan a la sociedad. Nosotros no estamos ajenos a nuestros contextos. Y en el caso del movimiento pentecostal, hay que reconocer que socialmente ha sido uno de los movimientos que más ha impactado en este siglo a la sociedad. Eso es algo reconocido por sociólogos, expertos. Es un movimiento que ha causado gran impacto en los lugares donde llega. Impactos positivos. Nosotros lo vemos, reconocemos dentro de las comunidades. El pentecostalismo es especialmente agresivo en lugares donde hay más precariedad, más pobreza. Y hemos visto con el paso de los años cómo la gente también ha ido creciendo dentro de su bienestar. En todo sentido, el pentecostalismo llega a lugares donde hay enfermedad, hay alcoholismo, hay familias disfuncionales. Y el poder de Dios en esos lugares se manifiesta de tal manera que nosotros encontramos gente que sale de los vicios, gente que es sanada, que es restaurada, familias que son nuevamente unidas. Y gente que es sanada. Sabes que aquí en Chile hay un, se hizo hace años atrás un estudio de un escritor, de un sociólogo suizo que se llama, se llama Cristian Lalib. Y él a fines de los 60 vino a hacer un trabajo aquí de campo. Y interesante, él hace un libro que se llama El refugio de las masas. Que es un libro que ahora es de referencia. O sea, un libro que es muy estudiado dentro del fenómeno pentecostal. Dentro del fenómeno religioso en general, porque lo que provoca esto dentro de la sociedad impresionante. Yo al leer este libro le encontraba mucho sentido. Fíjense que la gente llegaba a fines del siglo XIX, llegaba por el tema de la revolución industrial a las grandes ciudades. Y era gente que venía del campo y no llegaba a un hotel, a un lugar cómodo, sino que era gente que se instalaba en las periferias de las ciudades y armaba ahí sus construcciones muy precarias con materiales de desecho, muchos de ellos. Era gente que no tenía acceso a la salud formal. Entonces era gente que cuando estaban enfermos, muchos de ellos estaban desahuciados, no podían tener acceso a una medicina de buena calidad. Y fue en ellos donde el pentecostalismo más creció. Porque iba alguien a orar por ellos o ellos se acercaban a una comunidad y esas personas eran sanadas. Y no solamente se convertía en quien era sanado, sino además su familia, los vecinos que veían que esta persona o estaba postrada o estaba desahuciada. Y Dios mostró su poder. De esa forma este movimiento crece exponencialmente, o sea, crece muy rápido. Nosotros acá era menos del 1% a principios del siglo XX y llegó a andar por el 20% de la población aquí en Chile. Y hay otros países donde es un porcentaje mucho más mayor. O sea, nos encontramos con un movimiento que definitivamente cambia la sociedad de forma positiva. Otro dato. Acá en las cárceles, el único movimiento o lo único que ha causado impacto y que ha permitido que personas que llevaban una vida de delincuencia puedan cambiar ha sido el movimiento pentecostal. O sea, reconocido por las autoridades penitenciarias de que es el único movimiento. Y por eso también le dan tanta libertad a los pentecostales dentro de las cárceles para que puedan entrar a hacer sus reuniones. Porque es gente que cuando Dios los cambia, cuando hay un encuentro real con Cristo, ellos después son personas de bien en la sociedad. Personas que también salen a predicar y que comparten las buenas nuevas. Ese es el movimiento que nuestro amigo Juan Camilo igual critica. Sí, hablando yo de mi contexto acá de Puerto Rico. Nosotros, el pentecostalismo lleva a Puerto Rico de manos de un puertorriqueño. Llegó de Lugo. Lugo estaba trabajando en Hawái. Porque como Puerto Rico ya era un territorio de Estados Unidos, pues teníamos la movilidad de poder ir a los estados a trabajar, inclusive a Hawái. Y entonces, como en Hawái había implantaciones, movieron a muchos puertorriqueños hasta allá, hasta Hawái a trabajar. Y uno de ellos fue Lugo. Entonces, hasta allá, hasta Hawái, fue que le llegó a Lugo la experiencia pentecostal. Y él llega a Puerto Rico en el año 16 a traer el mensaje pentecostal a Puerto Rico. Y lo mismo, fue un crecimiento exponencial. Para decirle, la iglesia donde yo me congrego está a punto de cumplir 90 años. Así que nosotros tenemos iglesias pentecostales en Puerto Rico por todos lados. Eso es cierto. Pero, de nuevo, el impacto que tuvo el pentecostalismo sobre el jíbaro, como le decimos aquí en Puerto Rico, a principios del siglo XX, fue impresionante porque, lo mismo, aquí no había acceso a la salud. Las personas no tenían zapatos. Las casas vivían de manera precaria. Pero la gente encontraba la esperanza en el pentecostalismo. La gente encontraba sanidad en el pentecostalismo. La gente sabía que, a pesar de que para la sociedad, para el gobierno, quizás no valían nada, pues ellos se sentían, sentían que tenían valor para Dios. Y entonces, el jíbaro que trabajaba en la plantación, que estaba de sol a sol trabajando, no tenía problema de ir en la noche a la iglesia y estar en un culto por ahí para abajo, hasta las tantas de la noche, como decimos acá, y al otro día volvía al cañaveral. Así que, yo sé que en el caso de Chile, también en el caso de Puerto Rico, el pentecostalismo cambió a Puerto Rico. Y a tal grado de que uno de los evangelistas más grandes, inclusive que llegó a tener reconocimiento del gobierno aquí en Puerto Rico. Es más, hay una carretera aquí en Puerto Rico, en el área oeste, que lleva el nombre de G.E. Ávila. Así que, así de importante llegó a ser el pentecostalismo. Y en el caso de G.E., algunos lo critican por sus maneras. Pero, imagínense, llegó a todo Centro y Sudamérica con el mensaje pentecostal que él tenía. Tengo aquí unos comentarios. Entonces, los reformados son abstractos e inmateriales. Lejos de... Sí, no... Digo, de nuevo, yo no quiero atacar a nadie, ¿verdad? Porque no es mi intención. Y tampoco yo diría que todos necesariamente son así. Porque yo conozco buenos reformados, como yo. Y yo he compartido con reformados. Y podemos tener una conversación sin problema. Y yo no tengo que estar tildándolo de hereje. Él no me tilda a mí de hereje tampoco. Y podemos conversar. Hay literatura que nosotros leemos, que sabemos que es de reformados. Y no tenemos problema con leerla, ¿sabes? Y no estamos atacándolo. El problema viene cuando tú atacas mi tradición porque no te gusta. Porque es que no lo encuentro más en ningún sentido. Porque no te gusta. Ya te voy a decir que... Disculpa. La crítica... Generalmente el ataque hacia el pentecostalismo viene de expentecostales. Y eso es algo que es como bien extraño. A mí me parece de una falta de caridad. Hay hartas lecturas que nosotros podemos hacer de ese problema. ¿Por qué expentecostales atacan de tal manera a los movimientos que muchos de ellos se convirtieron? O sea, conocieron a Dios en esas comunidades y ahora hablan de esa manera. Y yo digo, ¿qué tipo de cristianismo o qué tipo de doctrina provoca eso en un creyente? Yo soy medio pesado realmente con este tema. Yo le digo, uno no debe escupir donde le dieron de comer. Eso no se hace. Eso es de una persona malagradecida, de un mal creyente. Puede que no estemos de acuerdo en algunas cosas. Pero uno en el lugar donde lo alimentaron, donde se preocuparon de nuestra familia, donde oraron por nosotros, donde nos abrazaron, donde nosotros fuimos comunidad, donde nos permitieron muchas veces desarrollar los dones que Dios entregó a nuestra vida. Uno no puede estar criticando, hablando mal o denigrando el lugar donde uno recibió, en este caso, tanto de parte de Dios también a través de los hermanos. Sí, y en el video, yo creo que esa parte no la voy a tocar porque no quiero tampoco tocar el video completo de Will. Pero Will lo dice, que se convirtió en un iglesia pentecostal. Y después vamos a ver por qué él dice que se salió de la iglesia pentecostal, que fue lo que le hizo ruido a él de la iglesia pentecostal. Eso no es ya mismo. Así que mira, Junior Jazz lo está invitando a Camilo a la Academia Pentecostal de Chile. Esa era una buena invitación, ¿verdad, Pastor? Y tenemos, el pentecostalismo chileno tiene fuertes raíces hueldellanas. En realidad, todo el pentecostalismo tiene raíces hueldellanas. Esa es una parte que la dice por ahí Camilo, pero la dice bien malintencionada y bien incompleta. Pero, de hecho, hay un libro, no sé si usted lo tiene, el de Donald Dayton, de raíces teológicas del pentecostalismo. Ahí está. Ese es el libro que le vamos a recomendar hoy a Camilo para que sepa de verdad de dónde es que vino el pentecostalismo. No las cosas esas raras que él dice en el video. Así que vamos a avanzar a la próxima porción. 5.45. Vamos a verlo por aquí. Yo tengo apuntado para aquí. 5. Vamos a ponerlo por aquí. Realmente impresionado. Así que yo pensé que esos pentecostales eran gentilmente de la palabra. Y luego, conforme iba pasando el tiempo, me di cuenta que también en la iglesia pentecostal hay bastantes... ¡Ay! Salud, he hecho fuera todo espíritu, se estornudo. Ahí están los... Mira, los demonios ya me están atacando porque estoy aquí hablando de pentecostales. Eso yo ni lo tenía, pero es una burla que yo la verdad es que... De mala clase. Yo no entiendo... Y esos otros videos que he estado viendo en estos días, precisamente desde MacArthur, estaba viendo un video hoy que decía eso mismo, ¿no? Que nosotros decían... Eso es otro tema. Pero MacArthur decía, no, nosotros no podemos orar por las personas que son endemoniadas porque nosotros no tenemos el poder de echar fuera demonios. Que el único que podía echar fuera demonios era Jesús y los apóstoles, más nadie. O sea que básicamente, si hay un endemoniado, está condenado a que morirá endemoniado porque nosotros no podemos intervenir en ahí. Eso es otro tema, pero vamos a seguir. Así que sí, Pastor. Yo lo veo como principalmente un movimiento con un fuerte énfasis, encapié en las emociones, en el sentir. Ahora, no es que estemos 100% en contra de emociones piadosas, como dice J.I. Packer en su... Ok, Will dice que somos un movimiento emocional y después dice que él está de acuerdo con algunas emociones piadosas, pero aparentemente con otras no. Yo veo aquí, es algo hasta raro. O sea, ¿cómo tú pretendes abstraer las emociones y los sentimientos de nosotros que Dios nos creó como seres emocionales? Como seres que sentimos, que pensamos, que razonamos, que nos ponemos alegres, que nos ponemos tristes. Y esto sin hablar de lo sublime que es sentir que el Espíritu Santo te toca, de lo sublime que es sentir los ríos de agua viva corriendo por dentro de tu ser. Y cómo tú puedes despreciar esa oportunidad de sentir eso dentro de ti, simplemente porque tienes una concepción tan aberrante de lo que son las emociones. Mira, el tema es un tema que nosotros hemos comentado ya en otras veces y yo también he hecho algunas publicaciones sobre eso. Las emociones son parte de la Imago Dei, fueron pasadas, traspasadas por Dios al ser humano y son parte de nuestra humanidad. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros somos parte, por ejemplo, de la liturgia, de la reunión, es normal que las emociones también se manifiesten. Se manifiestan porque es la expresión normal del ser humano ante acontecimientos que ocurren. Entonces ellos hacen una dicotomía que la Biblia no hace. Para ellos es un problema esto de las emociones. Por ejemplo, él dice, más adelante habla de emociones piadosas, emociones santas que se manifiestan al contemplar la Biblia. Pero fíjense que Jesús, que este tipo de emociones, dice que él tuvo compasión. Dice que él tuvo también alegrías. Dice que tuvo también tristeza y angustia. Dice que tuvo ira. Estamos hablando de emociones. Amor, misericordia y perdón. Y también tuvo sorpresa y admiración. O sea, expresiones que nuestro mismo Señor Jesucristo, él mostró. Pero ahora ellos dicen que las emociones son cosas que, si no son porque uno contempla la palabra de Dios, son emociones que uno no debiera tener. Un tipo de estoicismo, un tipo de filosofía que me parece peligrosa. Porque, vuelvo a insistir, nosotros reaccionamos. Nuestro cuerpo reacciona ante la presencia de un Dios tan poderoso. Nosotros los mismos profetas lo decían. Es como un fuego que hay dentro. Nuestras emociones son normales y son esperables también. Son esperables. O sea, nosotros lloramos, nos quebramos delante de Dios. Y eso no es emocionalismo. Eso es parte de... Voy a decirme, tacú un espíritu. No, pero no lo voy a decir. Para no caer en lo mismo. Pero es parte de lo que es nuestro entendimiento, de lo que significa adorar a Dios con todo nuestro ser. Sí, y yo creo que quizás, a lo mejor inconscientemente, ellos están minimizando la importancia del cuerpo. Porque las emociones son parte de nuestro cuerpo. Y están cayendo, a lo mejor, sin darse cuenta, en un gnosticismo. En una idea donde el cuerpo es malo y lo único bueno es el conocimiento. Lo que tu cuerpo sienta, lo que tu cuerpo tenga, lo que tú... Tu cuerpo en general no sirve. Lo que sirve es solamente lo espiritual. Lo que sirve es solamente el conocimiento que tú tengas. Y entonces termina despreciando el cuerpo. Y sorpresa, eso es una herejía del siglo II. Así que hay que tener mucho cuidado. Miren lo que dice acá nuestro hermano Luis, abajito. Bueno, veamos lo que dice ella. Dice que él no ha leído los Salmos imprecatorios. Las emociones son parte, son parte del ser humano. El salvista decía, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Y también recordemos lo que dice nuestro Señor Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Las emociones son parte de nuestra humanidad. Nosotros no podemos sacarlas de lo que somos. Pablo le dice a los filipenses regocijados. Que traducido literalmente significa saltar de alegría. Entonces cada una de estas expresiones debieran ser lo más natural para nosotros. Vuelvo a insistir, es estoicismo. Esa idea de que uno tiene que estar así, como prácticamente no moverse. Eso me parece incluso que bíblicamente no se sostiene mucho. Escuchaba el otro día, bueno, no veo muchos videos. Te comentaba que este es el segundo video que veo como entre años, que veo completo. Y es el segundo video que veo con Will Graham. Porque la otra vez hizo un video contra mí, contra la posición teológica que tengo yo sobre la salvación que tienen los pentecostales. Y él hizo un video ahí y después lo bajó, por algún motivo lo bajó. Pero la segunda vez que veo un video completo, hay gente que hace videos, de repente me dice, oye, tal persona hizo un video de ti. No los veo, hermano. Yo no pierdo mi tiempo viendo habitualmente videos. Ahora lo hago por un tema puntual, porque creo que las insolencias que hacen de repente estas personas es tremendo. Bueno, este mismo Tubar, él, por ejemplo, criticó a las danzas. Me pareció un tíxito. Dicía, pero ¿y esta persona en qué biblia está leyendo? ¿Qué tipo de literatura es leyendo, por favor? ¿Cómo criticar las danzas como que no tienen sustento bíblico? Por favor, estimado amigo Tubar, lea la biblia. Lea la biblia. Déjame poner otra vez aquí el comentario de Eliseo. Los drogadictos convertidos gracias a la predicación de tantos pentecostales en el mundo. Si bien en este video dirán, esos fumaron algo más fuerte que nosotros en nuestra vida pasada. Sí, lamentable de nuevo, lamentable esta idea que termina reduciendo el poder de Dios. O sea, que es una cosa que nosotros le damos tanta importancia, pero por otro lado se menosprecia. Que es lo natural. Para nosotros eso es lo natural. Exactamente. Lo que dice la palabra. Y estas señales nos van a seguir. Es lo que nosotros esperamos que pase. Yo no sé cómo alguien que tiene una verdadera comunión con el Espíritu Santo no puede sentir algo diferente. Yo no sé si es porque yo vengo de una tradición pentecostal, pero estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, qué cosas más tan maravillosas. Y de nuevo, pensando en la cuestión del reino de Dios y cómo y cómo Jesús dice que el reino iba a venir, el reino iba a venir a nosotros, adentro de nosotros, el reino de Dios en nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a sentir gozo de saber que esa presencia santa viene a reposar en nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a quedarnos igual? ¿Cómo nos vamos a pretender cambiar y a proclamar lo que nosotros estamos sintiendo y a expresar lo que estamos sintiendo? Yo no sé, yo no entiendo, no entiendo. Y aquí me dice Omar que Jesús lloró, claro. Yo aprendí a amar a Cristo siendo pentecostal. Luis Antonio era pentecostal, pero una cosa que yo le reconozco a Luis Antonio, a pesar de que él dejó la tradición pentecostal, por lo menos él no se pasa por ahí hablando lo que era y sandeces de pentecostalismo. ¿Verdad? Él tuvo su razón en su momento, pero guarda respeto por la tradición que lo hizo llegar a Cristo. Y eso es amigable. Le decía yo el otro día a los hermanos, mire, usted si lo invitan a comer en un lugar constantemente, si usted en algún momento ya no está de acuerdo, usted se para, da las gracias por los alimentos recibidos, saluda al anfitrión, al dueño de casa y se despide y se va por la puerta. Pero uno se da cuenta que esta gente no hace eso, sino que muchos de ellos, incluso desde adentro, algunos están sembrando esta duda, este cuestionamiento. Yo he encontrado con muchos pentecostales que siguen a este tipo de personas y eso a mí me asombra. Y creo que fue uno de los comentarios que tú me dijiste, o sea, la cantidad de personas comentando y pentecostales comentando. Entonces yo pregunto, ¿qué tipo de experiencia ellos han tenido que puede provocar que este tipo de comentarios le encuentren sentido, le encuentren razón? A mí eso me preocupa y me entristece, esa es la verdad. Sí, correcto. Igualmente lo mismo. Me parece insólito la postura de esta gente, es prácticamente anti-sobrenatural. Es sobrenatural de plano de eso que se trata, el sensacionismo. Claro, después ellos dicen, no, lo que pasa es que nosotros creemos que sí, que Dios hace las cosas, pero la hace de una manera en la cual de ellos nadie puede hacer, nadie puede controlar. Dios cuando quiere, pero quita los agentes humanos, nos quita a nosotros como instrumentos de Dios. De repente nosotros para esta tradición no podemos ser agentes, instrumentos de Dios para una obra sobrenatural, sino que todo está en el conocimiento. Y como dije ahorita, eso tiene un nombre que ya lo dije ahorita. Y aquí al menos, no sé, hay en América del Sur, pero aquí en España. En España, la gran mayoría de las iglesias evangélicas hoy son pentecostales. Hay también neo-pentecostales, hay carismáticas también que son, vamos, yo no sé si es correcto hablar de tal iglesia como iglesias. Yo no, si es el término correcto, pero no sé si hay también, al menos aquí en España, la iglesia evangélica más grande, sin lugar a dudas, es la pentecostal. Mira lo que dijo ahí, como decimos acá, la curvita que lanzó Will de las iglesias que son carismáticas. Él dice, si es que a las iglesias carismáticas se les puede llamar iglesia. ¿Y cómo le vamos a llamar? Y quizás tú no estés de acuerdo con la comunidad de fe. De nuevo, nosotros, dentro de la tradición pentecostal, nosotros estamos suscritos, por así decirlo, al pentecostalismo clásico. Pero algo que hablan después también en el video, la segunda ola es la ola carismática, que es una ola que bastante parecida a los pentecostales de la primera ola, pero que no están dentro de las iglesias pentecostales, sino que comenzaron a penetrar a las iglesias. Y esto yo creo que estaba más adelante en el video. La cuestión es que no se trata de que una persona que era pentecostal migró desde su iglesia y se llevó su tradición a otra iglesia que no era pentecostal. No, es que el mismo Espíritu Santo comenzó a entrar en estas otras iglesias, en estas otras tradiciones, y un evento similar al que pasaba en la iglesia en pentecostales comenzó a ocurrir entonces en las iglesias más tradicionalistas. Uno de los ejemplos que para mí es más chocante, no es la palabra, más impresionante, diría yo mejor. Hace unos años atrás, yo comencé a leer el libro de Antiride, El verdadero pensamiento de Pablo. Y a mí, yo no sabía nada de Antiride ni nada, solamente me llamó la atención el libro y empecé a leerlo hace muchos años. Y me impactó cuando Antiride empieza a hablar de la Eucaristía y yo empecé a pensar que yo compré. Esto es una persona católica, de nuevo, por la ignorancia que yo tenía. Pero entonces hace poco veo que Antiride, que era, no sé si es pastor la palabra que usan los anglicanos, dice que en lo privado él hablaba en lenguas también. Y entonces uno dice, ¿sabes? Cómo el poder del Espíritu Santo entró inclusive en estas denominaciones más tradicionales. Y porque es como dice, ¿dónde es que dice Juan que el aire va? Juan 3 es el que dice que el aire va y viene hasta donde quiera y así es el Espíritu. Pues de la misma manera no se puede controlar. El Espíritu va a donde quiere, reposa en quien quiere. Mira, este tema tiene que ver con teología trinitaria. Nosotros afirmamos que el Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, es soberano. Él actúa dónde quiere, cuándo quiere, con quién quiere, cómo quiere. Y ese es un tema que a mí me preocupa de repente porque la crítica que hacen dentro del sensacionismo presentan a un Dios limitado, un Espíritu Santo que parece que está encasillado dentro de lo que ellos entienden por lo que puede o no puede hacer. Y volvemos a insistir. Y además el Espíritu Santo no es monopolio de una tradición. Así como tampoco la salvación es monopolio de una tradición. Porque, volvemos a insistir, Dios es soberano. Entonces Dios va a actuar donde Él quiere. ¿Saben que hay un libro muy bueno? Aprovechando, estamos haciendo además... Que este libro que se llama El Siglo del Espíritu Santo de Vincent Sinai, que es un clásico. Capítulo 7, dice, es la renovación carismática entre la iglesia histórica. Y hay un capítulo completo donde menciona muchos casos, cómo entró a la iglesia metodista, a la iglesia presbiteriana, anglicana, anabaptista, bautista, luterana. Y cómo el Espíritu Santo se mueve. La diferencia con la primera ola es que ahora el Espíritu Santo, las personas se quedan dentro de la iglesia. Pero no es que los pentecostales hayan ido a esas iglesias, porque es más, hasta ese tiempo, todavía, por varios grupos evangélicos clásicos, consideraban a los pentecostales como un grupo heterodoxo. Consideraban como un grupo incluso herético. Entonces, después de este movimiento de renovación carismática, es ahí donde se comienza a aceptar a los pentecostales como un grupo ortodoxo, evangélico, que las doctrinas principales, si nosotros analizamos el triage, las doctrinas principales, coincidimos plenamente. O sea, nosotros somos evangélicos. Creo que es importante reconocer eso porque ellos hacen una asociación. Y lo otro que no sé si los va a tocar ahora, cuando ellos critican, por ejemplo, el catolicismo, que asocia el catolicismo, como si el Espíritu Santo fuera monopolio de una tradición. A mí me preocupa porque cuando ellos dicen, por ejemplo, que otros son herejes, como lo han dicho habitualmente, yo por lo menos he escuchado de parte, especialmente de Will, hablar de otros grupos que no tienen la sana doctrina o son herejes, ellos están haciendo un juicio que también tiene que ver con un juicio soteriológico, como si la salvación fuera solamente de ellos. Y eso a mí me preocupa porque finalmente volvemos a lo mismo, un grupo sectario, o por lo menos es una... Quiero no decir tradición porque, como tú dijiste hace un rato atrás, los reformados o prebiterianos que vienen de tradición prebiteriana, ellos ya vienen de vuelta en su teología, ellos ya hicieron reflexión, y ellos son de algo antes. Tú puedes conversar con ellos y ellos tienen claramente definido ya lo que son sus aciertos, lo que son sus errores, y yo me he escuchado con la mayoría de los prebiterianos que ni siquiera son de cinco puntos. Nosotros tenemos cinco puntos, que eso es algo que también a mí me asombra. Pero este movimiento neocalvinista le ha hecho muy mal a la teología reformada, porque ha mostrado quizás el lado más feo o el lado más sectario de esta teología. Probablemente nosotros ni estaríamos hablando de los caldistas si no fuera por este grupo, no estaríamos. Para nosotros sería un grupo más de hermanos, con lo cual hay pequeñas diferencias que podemos igual sobrellevarla. Pero ellos, con toda esta campaña que han hecho, han causado un tremendo problema. Hace 20 años atrás no era un problema, ahora lo es. Yo tengo, mi familia paterna es un poco complicada por cuestiones de la vida. Yo tenía dos abuelos paternos, un abuelo de sangre y un abuelo de crianza. De hecho, ellos convergieron y se encontraron en una iglesia pentecostal, casualmente en las iglesias que se conocen. El terreno donde estaba la iglesia, esa iglesia, donde mi abuelo era el pastor, lo donó el que después vino a ser el papá de crianza de mi papá. Nada, la cosa es que con las cuestiones de la vida, mi abuelo, que era... Aquí le estaba contando que mi abuelo, cuando iba a visitar a mi abuelo, mi abuelo tenía todo el tiempo puerto en la casa de la cadena del milagro. Todo el tiempo era lo que estaba viendo en su televisor. Pero mi abuelo tuvo un problema en la iglesia. Y mi abuelo, ellos se movieron a una iglesia presbiteriana. Y yo pensando ahora, con el testimonio que a veces yo percibo de estos neoreformados, que sería imposible, a mí me sería imposible yo moverme a una iglesia de estas neoreformadas. Pero de alguna forma, parte de mi familia se movió a una iglesia presbiteriana y a veces quizás ni siquiera sintieron el cambio. Porque se sentían a gusto también ahí. Porque a pesar de que la soteriología era diferente, quizás ellos ni conocían la cuestión de la soteriología. Pero en estos días estaba hablando también con un pastoral mío mío de Estados Unidos. Y entonces se estaba congregando en la Universidad Bautista. Y yo le pregunté, mire qué soteriología tiene. Pues yo creo, me dice, yo creo que es particular. Yo creo. Pero imagínate, ni siquiera está seguro. Porque no es una cosa que necesariamente anden proclamando en todos lados. Porque es una cosa que se trabaja más quizás desde la academia. Pero que no hay que estar por ahí y siguiendo a los cuatro vientos. Así que dentro del cristianismo debe haber cierta libertad para que yo, que soy pentecostal, no tenga problemas. No me siente incómodo yendo a una iglesia bautista, por ejemplo. Que no tengo problemas. Quizás una iglesia luterana a lo mejor me sorprendo con la cuestión litúrgica y eso. Pero que yo sea aceptado ahí. Que quizás no me mueva a una iglesia anglicana, a una iglesia episcopal. Y a pesar de nuevo la liturgia, pero me siente aceptado. Pero yo pienso que si yo voy a una iglesia que es de este tipo neoreformada y neocalvinista, va a haber un choque ahí por yo y la iglesia. Porque de nuevo, ¿qué percepción es la que tienen ellos de mí? Pues que yo no estoy en una iglesia bíblica. El conocimiento que yo tengo ni siquiera es bíblico. Que la praxis mía tampoco es bíblica. Entonces no voy a ser aceptado en ese círculo. Mira lo que dice Eliseo acá. Estoy por aquí viendo los comentarios. Me gusta lo que él dice. Y aquí hay un tema que tiene que ver con el concepto de sola escritura. De repente yo me he dado cuenta que dentro de ciertos contextos teológicos, hay grupos que dan la impresión de que para ellos es más importante la palabra de Dios que el Dios de la palabra. Y eso no me preocupa. Porque ellos sacralizan el texto como si el texto fuese capaz de contener toda, toda la magnificencia de Dios. Claro. Esto no es una puerta para uno aceptar cualquier otra cosa. O sea, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que la palabra nos muestra a Dios. Estamos de acuerdo. Pero la palabra no es capaz de contener toda la magnificencia de Dios. Así que eso hay que tenerlo claro. Entonces ellos de repente limitan y en su tiempo ya, en los tiempos de Jesús ya los criticaban, los sanas doctrinas, los expertos en la ley, los que manejaban, los que... Tú eres experto en el judaísmo segundo templo, tú sabes. Por ahí oí yo. Yo iba a decir precisamente que al final del siglo I, el judaísmo, cuando ya no tenía templo, pues de repente toda la liturgia y toda la parafernalia, por así decirla, que ellos tenían del templo, la volcaron toda al libro. Y entonces ahora la adoración es más al libro, al punto de que cuando actualmente, cuando ellos van a reproducir una tanac, si ellos se están escribiendo y se confunden en escribir, y creo que es el nombre, el tetragramatón, pues tienen que quemar la hoja. Porque viene a ser una religión que sacraliza al libro, que ven el libro un fetiche. Y entonces en lugar de ver lo importante del dios del libro, se enfocan solamente en el libro como tal. Claro. Yo el otro día criticaba eso mismo con el tema sobre la escritura, y me interesa mucho lo que está diciendo ahí Luis Antonio, porque efectivamente nosotros, más que el libro, si tú ves los primeros cristianos, no eran solo la escritura. Los primeros cristianos predicaban a Cristo muerto, resucitado. Un Cristo que había pagado por los pecados. Y nosotros miramos, ellos, aunque citaban ellos, validadan mucho el testimonio con lo que decían los profetas. Yo estaba estudiando el libro de hechos, lo vengo estudiando ya hace algún tiempo, y también he estado estudiando los pasajes o los textos que se toman del Antiguo Testamento. Pero el mensaje era bastante simple, y era un mensaje que para ellos era novedoso, puesto que escapaba un poco de los conceptos que tenían los judíos en relación a lo que era la redención. Para ellos la salvación tenía que ver con buena salud, tenía que ver con un buen pasar. Pero ahora estamos hablando de un sentido escatológico, en que había una vida que era posterior, y la salvación estaba enfocada a eso. La cruz era redención. ¿Redención de qué? ¿Redención no solamente de la vida presente, sino una redención a la vida futura? Es un tema, hermano, que uno de repente ve que se hacen, de repente sacralizaciones que no corresponden, y se pierde el sentido de lo que Dios nos quiso decir. Vuelvo a existir. Nosotros valoramos mucho la palabra, sin duda. Por supuesto. Somos en un sentido sola escritura, pero hay que entender que Dios no puede ser contenido en la escritura. Dios es mucho más que la escritura, y su sacrificio en la cruz. Es un mensaje muy simple, muy sencillo. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo pagó nuestros pecados, y Cristo nos entrega la salvación. Creo que eso se resume todo lo que es el mensaje de la cruz. Sí, y nosotros no tenemos la necesidad de entrar en una confesión de fe específico o en un concilio específico o en este tipo de documentación, porque nosotros literalmente lo que nos importa es lo que dice el texto bíblico. Y claro, no es que estos otros documentos no tengan un valor histórico, pero nuestra guía siempre, nuestra referencia principal, siempre es la palabra. Nosotros somos bibliocéntricos, sin llegar a una sacralización y a un fetichismo del libro, pero nosotros somos bibliocéntricos. Un comentario por aquí. Mi iglesia era pentecostal y llevaron un profesor de etiología que es calvinista. Me imagino. Cuando empezaba el de los dones. Y ese es parte del problema de nosotros en las redes sociales, porque a lo mejor nosotros vemos quizás un buen mensaje, una buena palabra que dice el mismo Will o que dice MacArthur o que dice Camilo. Y uno dice, ah, mira, qué piadoso se escucha lo que está diciendo. Y entonces de repente tú empiezas a, tú comienzas a pensar, pues entonces todo lo que él dice está correcto. Y entonces puede pasar lo que dice Violeta. Y entonces cuando empiecen a hablar de los dones, cuando te empiecen a dar una interpretación diferente de primera de Corintios 14 y te empiecen a torcer lo que literalmente dice el texto para dar una interpretación diferente a lo que en efecto dice el texto, pues entonces uno se termina confundiendo. Y si no tienes cuidado, pues hasta terminar en el otro lado. Así que Dios no es libre y nos sigue iluminando, ¿verdad? Yo le llamo los caballos de Troya de la teología. Exacto. Exactamente. Por fuera se ven bonitos y parecen buenas doctrinas, pero mira, yo le decía, y lo vengo diciendo hace, no sé, 15 años, quizás más. Los maestros en la palabra son importantes, necesarios. Sin duda. Son dones que Dios entrega a su iglesia. Pero más que preocuparme los maestros de la palabra, me preocupan en qué palabra son maestros. Hay que tener cuidado, cuidado, cuidadito lo que escuchas, cuidadito lo que oyes, porque hay gente, el pueblo perece por falta de conocimiento, no saben discernir y no saben de repente que hay cosas que estos maestros enseñan y que están muy alejados. Yo le digo, cualquiera que se afirme a hacer sana doctrina y que niegue la continuidad de los dones ya no es sana doctrina. No es bíblico. Porque la Biblia en ningún momento afirma que los dones van a cesar. Sino que constantemente la promesa es que estos milagros, estas señales acompañarán a la iglesia hasta la iglesia de los posteriores tiempos de la cual nosotros somos parte, pero nos acompañarán hasta que venga lo perfecto, hasta que venga Cristo en su retorno glorioso con nosotros. Porque Cristo no nos iba a dejar solo en un mundo tan conflictivo, en un mundo con tantas dificultades, sin dejarnos a nosotros el Espíritu Santo que nos acompañe y esas señales que van con nosotros. Y eso es un principio que no deberíamos transar. Yo cualquier maestro que viene y es cesacionista, yo lo cuestiono, o por lo menos no permitiría que enseñaran una iglesia pentecostal, como dice ahí nuestra hermana Violeta. Esta gente ha venido a causar daño, tremendo daño. El cesacionismo, ¿sabes, hermano? Dios me ha permitido ir a comunidades pentecostales aquí en Chile. Casi todos los fines de semana estoy yendo a alguna ciudad para ir y hablar sobre esto porque hemos tenido que ir a sanar comunidades donde entró el calvinismo y destruyó, dividió, mató la experiencia. Cuando ellos no pudieron calvinizar su iglesia, se fueron y se llevaron a un grupo de jóvenes porque además iba a ser proselitismo. Entonces, el daño causado aquí en Chile, yo no sé en otras partes en Latinoamérica, pero aquí en Chile el tema es grave, gravísimo. Y las iglesias, los pastores ahora recién están tomando conciencia por lo que está sucediendo. Ya hay denominaciones, hermano, a decir que se van a dividir porque ya hay pastores que son calvinistas y están influenciando a otros. Y creo que ha sido un tema que está causando mucho daño dentro de nuestras comunidades pentecostales. Estaba verificando qué es lo que dice el 1767. Me parecía que sabía pero no estaba seguro. Y es donde dice estos no son los que distorsionan el mundo. Pues mira, en efecto, la iglesia vino a distorsionar el orden social. Fíjense, entrando un poco a la historia y cómo pasaban las cosas al principio, en los primeros, el primer siglo, primer siglo, segundo siglo, al judaísmo se le permitía que ellos no, ellos no tenían que ejercer la adoración imperial. Ellos tenían una exención de la adoración imperial. Entonces, al principio, como el cristianismo se veía dentro del judaísmo, pues también tenían esa misma exención. Pero eventualmente, de nuevo, a finales del siglo I, los judaís, los judíos expresan que los cristianos ya no son judíos también, que no forman parte del judaísmo. Y entonces, esta obligación a la adoración imperial recayó, entonces, en los cristianos. Y entonces, los cristianos estaban obligados a adorar a la figura del emperador y ellos se negaban a adorar al emperador. Yo estaba leyendo en estos días lo más que lo decía que era Cirilo de Alejandría, que iba en camino al martirio precisamente por negarse a aceptar la adoración imperial. Porque él dijo, no, yo no voy a aceptar. Y le dicen, mira, pero lo único que tienes que hacer es hacer un sacrificio al emperador. Y él se negó y terminó martirizado. Así que, si en efecto, la iglesia vino a trastornar en el mundo con la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Claro que sí. Sabes que, referente a lo mismo, no sé si te acuerdas que hice una publicación como los primeros cristianos fueron llevados, fueron quemados, llevados al circo, que se corrió el rumor de que los cristianos sacrificaban niños en las reuniones. cuando los cristianos fueron a morir, ellos no fueron con gloria, no fueron con reconocimiento. Y la gente se alegraba de que estas personas que eran malos ciudadanos, que eran personas que eran herejes, personas que no creían, que no adoraban a los dioses que ellos adoraban, que no adoraban a César. Entonces, era gente que merecía morir y además se corrió el rumor porque los cristianos, cuando tenían la Eucaristía, la Santa Cena, eso era solamente para los que ya eran parte de la comunidad. Entonces, si tú invitabas a alguien, esa persona que era nueva, se tenía que ir. Y en la Santa Cena lo que se servía era el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero se corrió el rumor de que los cristianos eran caníbales y que mataban niños que se comían su carne y bebían su sangre. Por lo tanto, cada vez que ellos eran asesinados, la gente aplaudía, celebraba eso. Así que es interesante que yo digo, mire qué terrible cómo también se usaba ese tipo de cosas como para justificar finalmente la muerte de personas que eran inocentes. Pero para ellos no lo eran. Para el romano promedio no lo eran. Tengo una pregunta aquí de Alejandro. Que si ellos dicen que el pentecostalismo comenzó en Azusa en 1906, ¿cuándo comenzó para él? O no sé si es para ellos. Eso más adelante en el video dice, porque está bien interesante porque aparentemente Will tiene una perspectiva y Camilo tiene una perspectiva bien loca que la vamos a ver ahorita más adelante en el video. Déjame ver los comentarios que tengo ahí unos cuantos comentarios. No sé si este ya lo pusimos, el de Eliseo. El problema es que ellos creen que si el Espíritu Santo y medirlo y analizarlo podemos la Escritura. Claro, eso lo hablamos ahorita. Imagínate la Iglesia. Exacto. Exacto. Y uno de los comentarios que yo tengo precisamente en las notas que yo tomé es que Will dice en algún momento que también dentro de las iglesias de ellas hay personas que están mal o que no son salvos o algo así y entonces yo digo imagínate que tú tengas una soteriología calvinista y que a ti te digan que tú no eres salvo. O sea, en tu comunidad hay gente que no salva pero no estás siendo inconsistente con lo mismo que te enseñas. Ay Dios mío. La Iglesia Carismática permitieron a San Andrés en la que en un tiempo si no fuera porque yo pregunté si eran calvinistas a cinco puntos nunca. Exacto. Eso es lo que me refiero Eliseo que no no debería haber esta barrera entre nosotros. Claro, hay diferencia pero no debería ser un muro que nosotros sintamos imposibles de poder pasarlo. lo que importa es la cruz y lo que yo hizo por si no por supuesto. Los cristianos no somos la fe del libro somos la fe nacida de la muerte y resurrección. Aleluya. Eso es correcto. ¿Cuánto fariseo trató a Jesús de endemoniado? Definitivamente. De hecho, yo tengo por ahí un video precisamente de ese texto y de qué es lo que está pasando ahí en la no me sale la palabra en español en el background en el detrás. Mira, Violeta hace otra pregunta más. Más adelante. Sí, Violeta hace otra pregunta. Estoy por ahí déjame buscarla espérate no quería que se me quedara ninguno. ¿Será esta? Sí. Sí. Mira, eso tiene que ver por la lectura monolítica que hacen dentro del no solamente los reformados sino en general el magisterio protestante que una lectura desde la óptica desde la óptica paulina. Ellos ven la obra del Espíritu Santo preferentemente desde la perspectiva soterológica. Entonces, para ellos cuando el Espíritu Santo obra tiene que ver con regeneración, adopción, justificación, santificación que está bien, está dentro de la dimensión de lo que traja el Espíritu Santo pero ellos no consideran el aspecto carismático del Espíritu Santo y es lo que resalta Lucas. Fíjense que Lucas dentro de su neumatología él constantemente cuando habla del Espíritu Santo lo habla actuando con poder proveyendo, capacitando al cristiano con dones y enviándolo a cumplir la misión con autoridad. es el Espíritu Santo el que traslada, el que mueve a nuestro Señor Jesucristo que lo lleva al desierto después que lo lleva con poder el Espíritu Santo que empodera en Pentecostés el mismo Espíritu Santo que después prohíbe que manda me acordaba del tema de la ley la ley manda prohíbe permite el Espíritu Santo actúa en diferentes dimensiones Lucas tiene una neumatología si nosotros lo podemos no sé llevar a una cristología una alta neumatología donde resalta el rol del Espíritu Santo como persona y como Dios creo que es interesante este tema entonces esa mirada monolítica es algo que la Biblia no hace también su neumatología tiene que ver con un Espíritu Santo que capacita que tiene un rol más pedagógico en el caso de Juan un Espíritu Santo que tiene que ver con un rol de estar con la persona dentro de lo que es su vida diaria entonces cada autor aporta una neumatología particular y que se complementa no se contradicen pero volvemos a lo mismo la lectura monolítica desde desde Pablo eso ha provocado finalmente una neumatología coja y eso es uno de los pecados que transmite la teología reformada con su existencia el Espíritu Santo transforma amén pero el Espíritu Santo también provee dones el Espíritu Santo se sigue manifestando con autoridad en este tiempo en la iglesia amén a ver por aquí de Violeta cuando Fabricio trata exacto se lo dijo ahorita valoramos tanto la escritura que si leemos que Dios puede hacer un milagro por supuesto lo damos por hecho exactamente y lo damos por hecho porque la escritura así lo dice Gordon Fiffo un excelente y no estoy entrando a hablar todavía no creo que haya el tiempo para hablar de académicos pentecostales necesariamente pero hay un montón de académicos pentecostales de hecho Pastor creo que usted hizo un listado hace poco si lo vamos a perfeccionar porque faltaron harto pero una cantidad Roger Strontat Stanley Horton Robert Menzi William Menzi Anthony De Palma Craig Keener y empezamos a mencionar la lista es igual latinoamericano hay uno bastante bueno tenemos ahí Darío López tenemos a a quien más ya se me están yendo ya la memoria a corto plazo se como que empieza a fallar esta edad sí 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 pero sí así mismo hay muchísimos autores pentecostales y es que de nuevo esto tiene que ver mucho con cómo la tradición ha ido evolucionando y cómo ha ido como fortaleciéndose porque al principio había poco espacio para un poco tiempo para sentarse a hacer teología porque el énfasis quizás era otro era quizás digo y no es que hayamos perdido el énfasis de buscar las armas y ese tipo de cosas pero ahora tenemos más espacio para hacer teología y entonces podemos publicar esa teología y que la gente conozca que en efecto hay teología dentro del pentecostalismo que es una de las cosas que básicamente dicen dicen estos dos mira estimado es más la mayor reflexión teológica que se está haciendo ahora es desde los pentecostales lamentablemente no se está traduciendo mucho del inglés al español pero encontramos que hay teólogos de todo el mundo especialmente el cono sur que están haciendo muy buena teología recuerda esto de aquí a 10 años Sudamérica va a aportar la mayor cantidad de teólogos dentro del mundo pentecostal o sea lo que viene de acá esto mismo que ha sucedido dentro de todo lo que está aconteciendo con estos movimientos foráneos que han venido a atacar el pentecostalismo está provocando que los pentecostales estudien más y también porque somos mayoría el pentecostalismo que lo menciona también es la única tradición cristiana que ha crecido sostenidamente en el tiempo ninguna otra tradición todas están decayendo todas el pentecostalismo la única tradición que sigue aumentando en cantidad de miembros y sigue evangelizando porque también se debe a eso él reconoce que en España es un país que hay mucha increencia incluso reconoce que entre los católicos cada vez hay una mayor increencia el pentecostalismo es la única tradición que crece allá no sé cuánta gente tendrá Will dentro de su comunidad pero hay que reconocer que el único movimiento que sigue creciendo de forma sostenida es el movimiento pentecostal exactamente aquí esperando que una iglesia reformada invite a pastores y todos los pentecostales pasará es cuando los changos echen a y yo fíjate y yo no eliseo quizás yo diría eso a lo mejor a la grande rasgo pero yo de nuevo yo he conocido reformados que no tienen problemas en compartir con nosotros porque se reconoce que tenemos algunas diferencias pero no son diferencias que nos impidan poder sentarnos a la mesa juntos después de todo imagínense que va que va que va que va que va a pasar en el cielo para los que crean que vayamos para mojir al cielo porque eso es otro tema pero bueno que va a pasar cuando nos sentemos a la mesa juntos en el en ese último día que es lo que va a pasar como como yo que tengo mi tradición pentecostal voy a tener problemas de sentarme con un reformado al lado mío no o sea todos somos el cuerpo de Cristo y tenemos que aprender a amarnos con el cuerpo de Cristo que somos uno de los problemas de las iglesias pentecostales es que tenemos muchas experiencias espirituales gloriosas pero no sabemos sustentarlos y yo creo que John a eso es que a lo que iba ahorita el pastor y yo también que quizás el movimiento pentecostal no quizás en un principio no se preocupó tanto por hacer teología pero como dice el pastor eso está cambiando eso está cambiando aceleradamente una teología pragmática así se le llama una teología pragmática pero ahora se está haciendo reflexión y las experiencias espirituales son sustentables bíblicamente nosotros aquí veo al pastor Carlos Jiménez y algunos hermanos que han participado en algunos de los talleres que hemos hecho sobre identidad pentecostal y ahí hablamos que las experiencias son normales y también son parte de nuestra comprensión aquí yo creo que uno de los pecados que cometen igual dentro de estos críticos del movimiento es que ellos no son contextuales ellos no entienden que la teología es contextual la teología de la reforma fue contextual a un tiempo y también el metodismo fue contextual a un tiempo y el pentecostalismo también es contextual a los tiempos cada una de esas tradiciones es un aporte si nosotros miramos la teología reformada podremos rescatar y que nosotros validamos completamente también como tradición para nosotros es su recuperación de la palabra de Dios de la Biblia como palabra de Dios y segundo la justificación por fe nosotros estamos y compartimos completamente eso pero hay otras cosas que no compartimos con ellos hay otros temas dentro de la teología reformada si vamos al movimiento metodista ellos también hicieron un aporte súper importante al estar en Cristo el estar en Cristo la santificación esa búsqueda espiritual porque consideramos que la religiosidad de ese tiempo era una religiosidad nominal incluso John Wesley él afirma hasta que se convirtió que él tuvo un encuentro real con Cristo resucitado o sea es algo que nosotros podemos encontrar y el movimiento pentecostal reclamó o recuperó algo que es muy importante sobre el cristianismo que es la dimensión carismática el Espíritu Santo hasta antes de eso el Espíritu Santo era considerado para muchos como un invitado de segunda categoría y este movimiento ha hecho un énfasis y este ha sido el siglo del Espíritu Santo donde más se ha escrito aunque se afirma que Calvino era el teólogo del Espíritu Santo efectivamente él habló del Espíritu Santo pero lo limitó a una dimensión soteriológica eclesiológica pero no lo hizo desde una dimensión carismática entonces cada cada tradición ha aportado y nosotros lo vemos desde una perspectiva histórica cada uno fue un aporte ahora insistir monolíticamente en una tradición que ya tiene cuatrocientos casi quinientos años para mí un retroceso teológicamente un retroceso nosotros valoramos su aporte pero decir que somos reformados en este tiempo parece un problema serio de lo que es lo que es el entendimiento y si tú te fijas algo estimado Bieser habitualmente ellos estudian solamente su tradición claro es difícil que ellos lean otro tipo de lectura o sea yo me encuentro con muchos que no han leído nada de teología pentecostal no tiene y entonces por eso es que comete los errores que comete por ejemplo Camilo cuando está hablando porque no sabe de lo que está hablando porque no ha leído de lo que está hablando no sabe no sabe no sabe uno lo escucha y dice ¿qué le dijo él? ¿qué le pasa? incluso ¿sabes lo que yo he pensado? que incluso he pensado de repente que es mala fe o sea que ellos a propósito para validar su punto pero ¿sabes qué? después pensando voy a ser benigno ellos no saben son ignorantes en ese sentido y tienen que aprender o sea creo que hay que ser honestos intelectualmente si vamos a criticar una oposición por lo menos estudiamos claro claro aquí nos dice oído activo la alianza pentecostal reformada los inventos nuevos que están surgiendo y esto esto que dice Luis Antonio es cierto y tiene mucho que ver con Europa y con Estados Unidos que son territorios de primer mundo que son que hay quizás un bienestar mayor que hay seguro de salud que hay hospitales que hay que hay ciencia que hay cierta tecnología pero cuando uno es cuando uno es pobre cuando tú no tienes dinero para ir a un doctor o para comprar un medicamento ¿qué esperanza te queda? que vayan y le pregunten a a a estos que están aquí o que vayan y le pregunten a un John MacArthur de la vida a ver qué es lo que le va a decir dentro de la astrología contextual yo cuento una historia conversando con un pastor amigo pastor joven me decía que bueno esto sucede aquí en Chile yo sé que para otros países eso no sucede que hay conflicto entre los matrimonios ¿no es cierto? eso sucede para el sur de Chile para allá no allá todo es tranquilo y él contaba que fue a la librería a buscar un libro sobre matrimonio un libro que lo pudiera ayudar dentro de la problemática que él tenía por ahí compra un libro de de un autor estadounidense porque es el material que está disponible en la librería y al momento de estudiar el material entre los consejos que daba por ejemplo que el autor decía que él con su esposa se iban de crucero por dos semanas o que él salía una vez al mes con su amigo con Jerry iban a jugar golf o sea bastante contextual fíjate acá por ejemplo en la capital hay gente que una hora y media para ir a su trabajo y una hora y media para volver o incluso algunos más donde nuestras economías son pero tremendamente precarias entonces uno lee que este tipo de 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 literatura es tan ajena a mí me pasa con algunos doctores norteamericanos cuando yo los leo yo digo pero esto no tiene nada que ver con nosotros o sea nosotros nuestra lectura es diferente y aquí voy a tomar dos comentarios que hizo por ejemplo dijo acá Eliseo el ala acerca de la guerra espiritual por ejemplo el tema de los trabajos con demonios yo leí el libro y no sé si tú leíste el libro hermenéutica del espíritu de Craig Keener cuando él decía que cuando estaba en África él tenía guerras con brujos guerra espiritual con brujos y en Estados Unidos dentro de cierto grupo teológico eso no existe o sea para ellos ese tema pero en lugares donde la brujería es algo real es algo que se ve constantemente sin duda hay un conflicto grave ahí espiritual igual me recordaba a Robert Menzi cuando él mencionaba el caso de su libro Pentecostés él estuvo a cargo de la capacitación de obreros en Asia Pacífico y él cuando cuando hablaba con ellos él por ejemplo textos como me seréis testigos o sea me seréis mártires para él era algo real porque varios de sus alumnos murieron en el campo misionero los mataban entonces para ellos cuando afirmaban que ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo ellos sabían que eso era real que no eran palabras de buena crianza sino que ellos estaban dispuestos a entregar su vida por Cristo entonces es una lectura contextual por ejemplo nos pasa a nosotros acá en Latinoamérica que hay mucha injusticia y hay precariedades económicas todavía en varios países entonces nuestra lectura está enfocada más por ese punto y por eso también acá han nacido teología de repente que quizás han abordado mal el problema como la teología de la liberación pero nacen en realidades o en contextos que son propios de una Latinoamérica que sufre que está con problemas y creo que ahí donde ellos fallan porque no leen contextualmente no entienden y los pentecostales leemos de esta manera interpretando a lo que son nuestro entorno pasto yo no sé cómo usted está de ahora ya llevamos una hora no sé estoy con hambre pero puedo seguir un ratito porque seguimos déjame darle un poquito más de video déjame darle vamos a hacer los videos como nuestro amigo Luis Jovel videos de 6 horas vamos un saludo Luis sí a ver 7 719 adelantalo un poquito en España la iglesia evangélica más grande sin lugar a dudas es la pentecostal sí 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 aquí en América Latina también tenemos que reconocer que hay muchas personas sinceras cristianos legítimos que están dentro de ese movimiento sin embargo creemos por lo que dice la escritura que como el Espíritu Santo guía a toda verdad entonces creemos que finalmente las doctrinas falsas de ese movimiento pues en los cristianos verdaderos van a desvanecerse por el poder de la verdad del Espíritu Santo y finalmente pues se va a abrazar una teología realmente bíblica ¿no? ¡ajaja! ¡guau! ¡guau! o sea que tú vas a terminar saliendo porque tú estás en un lugar que no es bíblico ¡ajaja! ¡ay Dios mío! Camilo es intenso Camilo a mí me llama la atención la paz con lo que lo dice o sea normal como si nada estamos todo bien van a salir de ahí están equivocados bueno señor ten misericordia sí a darle un poquito más hacia adelante aquí el minuto 10 10 con 53 puntualmente con lo evangelístico pero ¿tú cómo ves esas tres olas o cómo podrías caracterizar esas tres olas? sí yo creo que bueno la ola principal es la que usted nombró antes a principios del nuevo siglo que tendemos a asociar con Topeka Kansas Charles Fox Parham William Seymour sobre todo aquel que abrió el punto de misión en Calle Azusa Los Ángeles 1906 que hubo un gran bueno un gran derramamiento y a partir de ahí el fuego pentecostal empezó a recorrer el mundo entero y en Eckenetons curiosamente la mayoría de los primeros ministros de la iglesia pentecostal eran todos de la iglesia metodista salieron de la iglesia metodista porque muchos de ellos estaban buscando un avivamiento y por supuesto John Wesley y sus adeptos prepararon el camino para que los pentecostales abrazasen esa segunda experiencia de la gracia porque en el metodismo a lo mejor no es tan conocido el metodismo en América Latina pero aquí al menos bueno en el Reino Unido y Estados Unidos el metodismo es gigantesco yo quiero hacer una pausa aquí porque quiero quiero comentar algo que yo estudiando lo lo descubrí porque yo no lo sabía yo igual pensaba como Will como Will está diciendo aquí que el pentecostalismo nace en la calle Azusa y desde la calle Azusa salió para el resto del mundo pero estudiando descubrí descubrí porque yo no lo sabía que el caso de Chile no fue así no miren lo que hace Will primero el pentecostalismo no nace en Azusa y tampoco nace en Topeca sino que ahí converge que el movimiento que el movimiento ya incluso de sanidad de lenguas le precedía nosotros vamos a que es vamos a lo que es movimiento de santidad movimiento de sanidad y esos movimientos ya venían impregnados con experiencias carismáticas potentes ahora que es lo que sucede a principio del siglo XX que se hace una asociación entre el don de lenguas y el bautismo del Espíritu Santo algo que no se había hecho antes y se asocian estos dos estos dos acontecimientos y el pentecostalismo es algo que se derrama en todo el mundo estamos hablando de Manchuria estamos hablando de Inglaterra estamos hablando de Brasil estamos hablando de Argentina estamos hablando de Chile el caso chileno es un caso muy particular porque no tuvo influencia estadounidense no lo tuvo entonces nosotros lo que vemos es que el Espíritu Santo se derrama en todo el mundo de tal manera que este mover era algo que necesitaba explotar es algo que nosotros vemos vuelvo a insistir convergen no es que haya nacido que ellos puedan decir no es un movimiento del siglo XX no no estimado Will estimado Juan Camilo eso es algo que se derramó en ese momento porque ya la iglesia venía venía ya buscando ese tipo de experiencia de acontecimiento el Espíritu Santo se iba a derramar con poder como lo hemos visto lo hemos presenciado nosotros a través de todos estos años vamos a darle un poquito más hacia adelante dosis cincuenta y cinco pero como le dije yo desconocí ese caso de Chile y con un profesor chileno fue que que descubrí ese el avivamiento de Chile wow la verdad es que nosotros a veces en nuestra mentalidad limitamos el poder del Espíritu Santo y y el Espíritu Santo hace con quien quiere y como quiere en el momento que quiere y no necesita que nadie vaya porque él puede ir así lo hizo en Chile déjame aquí al sacrificado lucharemos con el pecado pero el metodismo preparó muy sí a nivel doctrinal preparó el camino para el pentecostalismo que lo que hizo fue reemplazar aunque bueno algunos seguían abrazando la doctrina de la santificación completa pero la mayoría de los pentecostales lo que hicieron fue reemplazar la santificación completa por la manifestación de la llenura del Espíritu Santo a través de la glosalalia es decir qué me puede decir de eso pastor es cierto que los pentecostales cambiaron la entera santificación por el bautismo en el Espíritu Santo cuando habla de lengua no no es una suposición de él es una suposición de él eso no por lo menos he tenido la oportunidad de leer centenas de libros sobre pentecostalismo y en ninguna parte se menciona eso o sea creo que un invento más él es muy bueno para inventar cosas Willerrajan tiene esa habilidad y no sé el movimiento pentecostal sigue siendo parte del movimiento de santidad nosotros seguimos siendo parte de lo que pensamos en la santificación de la persona tenemos gozamos de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo de hablar en lengua pero aparte de eso también decimos que nosotros tenemos que buscar la santificación y que caminar hacia la santificación bueno acá en Chile nosotros tenemos por ejemplo la iglesia metodista pentecostal y ellos dentro del área teológica se identifican con los cinco puntos con el pentecostalismo de santificación Cristo salva Cristo sana Cristo santifica Cristo bautiza con su Espíritu Santo y Cristo pronto volverá en cambio nosotros somos de un pentecostalismo de hora consumada que consideramos la santificación por posición que tiene que ver con un punto teológico pero finalmente la santificación es parte también de lo que es nuestro entendimiento teológico ahora en ningún momento la santificación fue cambiada por las lenguas sino que nosotros vemos con una progresión teológica en la cual quizá el metodismo más que el metodismo el movimiento de santificación y el movimiento de sanidad dio este entendimiento de una obra subsecuente que ellos no la entendieron quizá la cabalidad y el pentecostalismo fue la que le dio un sustento pero no podemos afirmar que hubo un cambio o que el pentecostalismo hubo un cambio porque volvemos a lo mismo este fue un movimiento muy heterogéneo no lo podemos nosotros centrar en William Seymour eso es un error tampoco lo podemos en Fox Parham tampoco se puede eso eso es un es un tremendo error que cometen ellos porque tratan nosotros no somos como calvinistas que encontramos el origen en calvino no nosotros encontramos un origen que es tan mixto que tiene que ver con tantas personas que influenciaron esto que hablar ahí de William Seymour nosotros lo valoramos sin duda pero nosotros no somos seymouristas exacto no lo somos ellos son calvinistas pero nosotros no somos seymouristas no somos seymouristas y no somos guillabilistas tampoco exactamente exactamente ahora un poquito más hacia adelante vamos avanzando porque yo creo que es una de las partes que no me preocupa de sus denominaciones y no sé si usted quisiera agregar algo en cuanto a esta primer ola yo pues yo le hago un rastreo desde lo que es el mensaje evangelístico de la que surge en la reforma porque la reforma ya empieza a proclamar un mensaje evangelístico basado en la justificación por la fe ¿no? solo Cristo solo por fe solo por gracia solo para la gloria de Dios pero una vez sobre todo allá en el punto de Inglaterra ¿no? en Inglaterra cuando la iglesia se separa del catolicismo por causa de Enrique VIII es como que surge un movimiento híbrido porque no le podemos decir a la iglesia anglicana que es ni reformada si bien es cierto se separó de Roma pero tampoco podemos decir que es no podemos decir que es reformada y tampoco decir que es católica y en ese contexto surge el metodismo ¿no? puntualmente de ahí de Inglaterra entonces es que es increíble la iglesia anglicana es una iglesia católica para Camilo que nunca se separa se separó y entonces por eso el metodismo también es una corriente católica y más adelante él va a ir a la conclusión entonces de que por eso también el pentecostalismo también es una tradición católica o sea es una locura detrás de la otra tengo un montón de comentarios pero si me pongan en los comentarios no vamos a terminar nunca así que le pido perdón por los comentarios y lo más gracioso de esto es que lo dice alguien que siga un monje católico exactamente el teólogo principal de la ortodoxia católica Agustín Dipona católico pero 100% que incluso bueno ellos siguen a Agustín Dipona con su monergismo y nos acusa a los demás de ser católicos veo que hay un problema serio aquí que opinas tú y no vamos a hablar del maniquismo para qué vamos a caer en eso exactamente así que vamos un poquito más adelante vamos a ver 15 con 54 hace un poquito es que después viene la 15 con 54 por aquí no podemos decir que es reformada y tampoco decir que es católica y en ese contexto surge el metodismo puntualmente de ahí de Inglaterra entonces es un movimiento híbrido el metodismo casi catolicismo y entonces en ese contexto ya se empieza de vuelta a predicar un evangelio de salvación por obras ¿no? sobre va a ser miente miente que algo siempre queda qué terrible qué terrible salvación por gracia salvación a través de la fe o sea no hay ningún por eso son evangélicos además porque las tradiciones protestantes evangélicas creemos eso que es salvación por gracia a través de la fe o sea nosotros no no entramos en este debate de las obras o sea esto ha quedado claro solo por gracia nosotros defendemos ese principio solo por gracia que él haga esa asociación volvemos a lo mismo un comentario sectarista que se repite con bastante frecuencia más de lo que nosotros quisiéramos acusando a otras tradiciones de algo que no son Camilo somos hermanos aunque tú no estés de acuerdo en eso somos hermanos si tú crees en Cristo resucitado Cristo glorificado si tú crees que la salvación es solo por fe si tú crees que Cristo pronto volverá estimado Camilo somos hermanos no tiene que estar atacando de esa manera o cuestionando o atribuyéndole cosas que no son a los demás hay que tener mucho cuidado con eso vamos a ver un poquito más de Camilo aquí evangelio de salvación por obras sobre todo por la experiencia del Espíritu Santo evidencias la experiencia visible del Espíritu yo no sé la única tradición el único movimiento que yo creo que asocia o en que en parte asocia la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con la salvación son los unicitarios y no sé ni siquiera sé si son todos son solamente algunos y no sé el no sé el estatus que está ese movimiento ahora mismo pero es una estupidez decir que nosotros asociamos la salvación con que la persona por ejemplo habla en lenguas eso es totalmente falso igual nosotros la experiencia del bautismo en Espíritu Santo es una experiencia subsecuente para personas que ya son salvas también o sea es una locura hablando desde el desconocimiento o desde la mala fe no sé vamos a seguir santo y con el surgimiento de la primera ola del pentecostalismo que se separa de ese de ese de ese movimiento porque pues de alguna manera era un poco más ortodoxo de alguna manera de alguna manera el metodismo era ortodoxo de alguna manera así que no el pentecostalismo está hablando parece que de los unicitarios si no me equivoco porque dice que el pentecostalismo se aparta no dice la primera ola del pentecostalismo se separó del metodismo siendo el metodismo más ortodoxo que el pentecostalismo y ya mira si o sea la los 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 metodistas son semi ortodoxos pues ya los pentecostales somos totalmente no ortodoxos heterodoxos exacto somos heterodoxos déjame seguir aquí 16 con aquí mismo voy a darle play yo veo que el mensaje cambia entonces ya no es justificación por fe sino que de otra vez se ve como una justificación por obras ¿no? entonces si bien es cierto en el en la edad o sea todo lo que fue la reforma y antes de que surgiera el metodismo vemos que ese Cristo te justifica es reemplazado por un Cristo te da una experiencia y puntualmente Cristo te sana ¿por qué? esto y vamos otra vez a lo que estamos hablando ahorita de la sanidad de 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 este evangelio que no le importa el cuerpo que no le importa el bienestar del cuerpo como si no fuera grande que Cristo te sane como si no fuera importante que tú tienes una dolencia y tú vienes y tú vienes los peces de Cristo y Cristo te sana como si los mismos evangelios no estuvieran llenos de evidencia de sanidades que hizo que hizo Jesús porque Jesús se le importaba la salvación del ser humano pero también quería su bienestar y por eso es que él lo sanaba también o sea ¿cómo podemos menospreciar que Cristo sana? yo bueno fíjate que él cuestiona en general las experiencias volvemos lo mismo que con las emociones una dicotomía que la vida no hace en este caso la salvación es una experiencia la santificación es una experiencia el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia nosotros el cristianismo es de experiencia porque no se trata solamente de algo cognitivo sino tiene que ver con una experiencia de vida y cuando nosotros hablamos de la sanidad en el contexto donde está hay que volvemos a lo mismo no es algo que nace en el pentecostalismo sino que es anterior nosotros reconocemos que en el sacrificio de Cristo en la cruz además la sanidad es parte integral de ese sacrificio nosotros nos sacamos a Cristo Cristo es glorificado a través de eso no es que nosotros busquemos la sanidad por la sanidad sino que nosotros vemos también redención detrás de ese acto como parte de lo que Cristo hizo con nosotros dice que por su llagas por sus heridas nosotros somos sanados y nosotros creemos firmemente eso y no solamente lo creemos hemos sido testigos de cómo Dios ha sanado personas o sea es normal dentro de nuestro contexto que nosotros conozcamos o nosotros mismos hayamos recibido una sanidad sobrenatural yo tengo un hermano en mi congregación que estuvo en coma como dos como creo que como dos semanas que mi pastor lo fue a ver y él decía ese está más allá que acá y y él literalmente no tenía ninguna esperanza de vida él tenía un fallo renal los riñones no estaban funcionando y estaba más muerto que vivo y eso van quizás como tres meses tres o cuatro meses hoy en día ese hermano va a la iglesia caminando en la iglesia habla como si nada hubiera pasado porque Dios hizo una obra maravillosa en él y y esto no significa porque nosotros tenemos que estar conscientes de que a menos que Cristo venga a buscarnos algún día todos vamos a morir eso eso es natural pero si esta es la voluntad de Dios que tengamos un mejor bienestar en estos momentos pues aleluya yo te puedo dar el testimonio de mi abuela mi abuela murió hace como dos años un poquito más de dos años le dio un cáncer que se murió como a los como tres meses duro después que le descubrieron el cáncer pero ella a pesar de que estaba en la cama a pesar de que sabía cuál iba a ser que era lo que le esperaba que era la muerte ella ella decía que ya estaba preparada o sea que ella verdad si Dios la sanaba no la sanaba no importaba porque ya estaba preparada porque iba a encontrarse con su señor y mira lo importante de la esperanza de la sanidad Dios si nos puede sanar pero nosotros siempre decimos que es la voluntad de él claro que tiene que ver con su teología ellos son fatalistas para ellos está todo predestinado incluso una enfermedad todo ocurre con un propósito y yo creo que en todo esto mira estimado ellos cambian las buenas nuevas por tristes nuevas para ellos si no están parece que el cristianismo tiene que ser un cristianismo de sufrimiento o no es cristianismo y y y y y y y y y esa falta de fe que el reflejo finalmente de una creencia que está anclada en el corazón a mí me preocupa qué tipo de cristianismo ese que 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 como que todo lo deja así uno o sea uno deja las cosas a Dios estamos de acuerdo Dios es soberano pero si Dios también Dios también nos dio promesas y también nos entregó a nosotros eh sus dones para que también sean para edificación del cuerpo de Cristo entonces nosotros no podemos negar esa dimensión exactamente no y no y vivimos con la fe y con la esperanza de que de que él lo pueda hacer de que de que en su voluntad cuando él quiera y a través de nosotros como su agente él lo puede hacer nosotros no no nos echamos problema con eso eh déjame darle a ver de dónde yo creo que déjame ir a la parte que él habla de la tercera ola para ir terminando ya eh ojo vamos a ver este 23 avanzando un poquito para para abusar del pastor bendito está ahí mira yo tomé un apunte aquí mientras tú lo adelantás decía que eh él colocaba que eh la primera ola el centro es el hombre y no Dios y su gloria que tremendo y eso lo vuelve a repetir él después que el centro es el hombre el centro es el hombre y no Dios como si no no Cristo no hubiera sido glorificado con lo que sucedió dentro del cristianismo mira si el movimiento pentecostal no hubiese venido el el mundo evangélico el mundo protestante hubiera sido una sombra venía decayendo venía eh alicaído hace ya hartos años el movimiento evangélico en sí se ha transformado en una tradición intelectual de clase media que la gente no se sentía cercano a ello la gente había dejado de ir a la iglesia este movimiento vino a revitalizar y vino a revitalizar también las misiones si este movimiento no era venido probablemente en este momento el el movimiento evangélico vuelve a existir hubiera sido una sombra de lo que es actualmente exactamente exactamente vamos a darle a tiempo se empieza a generar como una expectativa sobre todo de la mano de Catherine Kuhlman y después lo que la influencia sobre Benny Hinn que que como las lenguas era una experiencia bíblica entonces se empieza a considerar que todo el resto de milagros deben darse todo el resto de milagros espirituales nosotros creemos en el cesacionismo bueno no sé tú hasta qué punto pero no sé por ejemplo los milagros creativos de Génesis 1 ya cesaron o sea Dios no anda creando mundos por todo lado ni universos por todo lado claramente el milagro creacionista cesó y así como o sea que en base a nada porque no puede basar lo que está diciendo en nada pues ya Dios no puede ya Dios no crea pero Dios no crea entonces yo me pregunto por ejemplo ¿cómo se crea el bebé en el vientre de una mamá? o sea ¿quién es que le da quién le da la vida a ese ser humano dentro del vientre? no según él no es Dios porque ya Dios no crea ¿sabes que yo vi esta parte? vi esta parte y él se basa solamente en acontecimientos heterotestamentarios no menciona los milagros de Jesús que hubieran milagros creativos tampoco menciona los milagros de los apóstoles o sea él está dando argumentaciones mira habitualmente la argumentación del sensacionismo son inferencias son silogismos y son y son malos ejemplos esos son los argumentos principales y algunos textos sacados de contextos porque la Biblia no va a respaldar una posición sensacionista entonces ellos lo que hacen van y cancelan la escritura o a propósito sacan Pablo le dice claramente a los corintios dice cuando fui a ustedes para anunciar el evangelio de Dios dice no fui con excelencia de palabra o de sabiduría sino con demostraciones de poder o sea para que su sabiduría nuestra fe no esté fundamentada finalmente en las palabras de los hombres sino en en el poder de Dios creo que eso es importante y ellos no han logrado el sensacionismo no logra captar eso o no en su en su sufriamiento porque el sensacionismo finalmente es creencia es eso es duda anclada en el corazón del ser humano que no le permite creer que Dios sigue orando en este tiempo el sensacionismo es un mal cristianismo el sensacionismo es un cristianismo que es corrupto en ese sentido seguimos creyendo que son nuestros hermanos si seguimos creyendo pero definitivamente el sensacionismo es una fe que está corrompida porque dejó de creer en el caso de Will él dijo que era mentecostal dejó de creer dejó de creer en algún momento hubo un punto de infección en el que él decidió no volver a creer y no solamente él se queda con eso sino que él además transmite su creencia a otro y lo que Will está haciendo eso va a traer juicio para él cuando tú estás enseñando estas doctrinas que causan división que causan daño eso va a traer también consecuencias para su vida porque el que divide el cuerpo de Cristo o el que niega la eficacia del sacrificio de Cristo porque el sacrificio de Cristo no solamente tiene que ver con la parte soteriológica sino tiene que ver con toda nuestra humanidad Cristo vino a dar libertad a los cautivos él vino a traer una restauración integral y por lo tanto eso es lo que nosotros creemos porque eso es lo que dice la Biblia hay una hay una parte que se me quedó por avanzar que es cuando él decía que él cuando estaba dentro del pentecostalismo él se sorprendió cuando vio que en el catolicismo había gente que hablaba en lengua y entonces él de repente dijo pues si cómo es posible que dentro del catolicismo esté pasando eso pues entonces él empezó a cuestionar la tradición por la experiencia que vio que es la experiencia de la segunda ola que estaba entrando en la iglesia católica romana y entonces le dice no si eso está ahí pues entonces yo aquí estoy muerto y entonces es como que es un sinsentido porque no sé porque por ejemplo un mormón diga que Jesús es Dios pues entonces significa que ah pues yo tengo que cuestionar mi fe porque los mormones dicen eso o sea no tiene ninguna lógica eso que que está diciendo Will y él dice ah busquen videos en youtube para que vean que hay videos de monjas hablando lengua de sacerdotes hablando lengua y y como dije ahora mismo el ejemplo de como dijo ahorita el ejemplo de 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 volvemos a lo mismo el el Espíritu Santo no es monopolio de una tradición no lo es el obra donde quiere cuando quiere con quien quiere como quiere él es Dios el Espíritu Santo es Dios Will el Espíritu Santo es Dios amén voy a ir al último pedacito que quiero poner 29 absurda completamente absurda yo me acuerdo que cuando era niño yo siempre doy este testimonio cuando a mí me hablaban de profeta lo más cercano que yo tenía de profetas en mi mente era Nostradamus eso no iba eso no iba a ponerlo pero problema problema tuyo Camilo porque la Biblia en ningún sitio dice que iban a dejar de haber profetas o sea nosotros quizás hoy cuestionamos ciertas personas y ciertas prácticas y especialmente quizás hablando del neopentecostalismo en este sentido pero el hecho de los abusos el hecho de las malas experiencias no quita lo que está en el texto por eso es que insisto que nosotros si somos bíblicos porque nosotros creemos que hoy en día más allá de lo que significa o el entendimiento creemos pero la Biblia no dice que van a dejar de haber apóstoles no dice que van a dejar de haber profetas no dice que van a dejar de haber angelistas no dice que van a dejar de haber maestros no dice que van a dejar de haber pastores pues no sé por qué nosotros tenemos que decir que no los hay una hermenéutica sana una exégesis sana no se basa en malas experiencias o no se basa en la ausencia de ciertas experiencias sino se basa en la palabra es una aberración hermenéutica hacer exégesis de errores y horrores de los hombres y también es una aberración hermenéutica hacer exégesis por no experimentar cierto carisma y eso es lo que cometen igual lo que se hace mucho de ellos su ataque es ad hominem o sea constantemente hombres de paja en relación a malos malos ejemplos no habían profetas por ningún lado hoy en día es la supuesta renovación o como se llama la restauración profética apostólica es una cosa loquísima loquísima pero bueno ha sido es una centralización del hombre sacar a cristo del centro centrarse en el hombre y hoy exaltar al hombre de esa manera nosotros exaltamos al hombre oye de todas maneras el movimiento de restauración o el movimiento apostólico y profético moderno en el caso de nuestra denominación el año 2001 sacó una senda declaración en contra de ese movimiento nuestra denominación tiene 85 millones de miembros la más grande la asamblea de dios y la mayoría del pentecostalismo está en contra de esto o sea el movimiento apostólico y el movimiento de restauración apostólica y profético es un movimiento minoritario dentro de los pentecostales estimado Juan Camilo estimado Will es un movimiento minoritario si tú quieres atacarlo bien atácalo a ellos pero no meta a todos los pentecostales dentro de este grupo porque nosotros también estamos en contra de este movimiento ahora no hay que colocar a todos tampoco dentro del mismo grupo porque hay grupos neopentecostales que no están no están completamente de acuerdo con todas las doctrinas de otros grupos entonces hay que tener cuidado pero parece que ellos tienen ahí con eso validan la crítica a todo un movimiento lo cual es totalmente deshonesto también no y yo puedo entender quizás nosotros reconocemos que ha habido exceso sobre todo quizás en el neopentecostalismo pero de nuevo eso no significa que nosotros vamos a desechar el movimiento completo por ejemplo no vamos a decir que esas personas no son salvas por eso o sea quizás tienen algunos errores quizás tienen algunos excesos pero eso no tiene que ver con la salvación de la persona eso no tiene que ver con la salvación del alma tiene que ver quizás con una una praxis quizás incorrecta pero eso no se no se deriva en falta de salvación porque después de todo esas cosas que ellos hacen ellos la encuentran en el texto bíblico también quizás es una hermenéutica extraña la que hacen pero la sacan también del texto bíblico todo el centro centrarse en el hombre y hoy exaltar al hombre de esta manera yo veo ya el Dios exaltando al hombre de una manera exorbitante o sea no sé delirante este sería un análisis muy pues muy breve de lo que sería esta tercera ola que está invadiendo bueno todos los sectores pentecostales porque casi ninguno se libra de este asunto lo que tú decías la palabra casi ninguno se libra de este asunto yo no sé si es que nunca entró a una iglesia pentecostal o que es lo que le pasa a él pero no pues si él también fue pentecostal sabes lo que yo creo que hay gente que mira tú hacer este comentario hay gente que la teología calvinista lo ha convertido en mejores cristianos debemos reconocer eso quizás siendo pentecostales fueron muy malos cristianos y adoptados a esta teología se volvieron y yo los apoyo pero hay otras personas que el movimiento calvinista los ha embrutecido ha sacado lo peor de ellos hay que tener cuidado porque una teología que hace eso en una persona creo que una teología que definitivamente no está bien y vuelvo a decir no es en todo para que no hacer el comentario de la generalización que él hace o que él los mete a todos dentro del mismo saco y este llamado Juan Camilo no todos los pentecostales son neopentecostales además el neopentecostalismo es un grupo minoritario dentro de los pentecostales minoritario el problema es que meten alto ruido porque es una iglesia mega iglesia pero la mayoría de los pentecostales son iglesias pequeñas iglesias de 40 50 miembros eso es un promedio yo diría dentro del pentecostalismo son comunidades pequeñas y comunidades que están haciendo el trabajo evangelístico que ustedes no hacen que están en la calle predicando que están en la calle mostrando a Cristo crucificado glorificado están llevando personas a los pies de Cristo para que esas personas también tengan una oportunidad esa oportunidad que ustedes niegan porque piensan que están predestinados nosotros creemos que el evangelismo es una invitación y por lo tanto predicamos a tiempo y fuera de tiempo le quitamos horas al sueño muchas veces para estar preparándonos para hacer esta misión para cumplir esto entonces nuestro trabajo tiene que ver con eso tiene que ver con estar hablando de las cosas de Dios y de repente conversar con gente que tiene este planteamiento tan sectario tan mezquino es incómodo esa es la verdad incómodo por eso estamos haciendo este live exactamente quiero estoy esperando una parte específica para terminar una expresión que quiero dejar al final estamos llegando ya de la confesión positiva en tu boca hay poder y entonces Dios es como el sirviente ahora el hombre pasó de ser el sirviente de Dios sometido a Dios sumiso a la voluntad de Dios ahora se pasa a ser el que le da órdenes a Dios y esta tercera ola pues lamentablemente pues ha crecido muchísimo y es lo que ha traído tantos abusos tanto del del liderazgo de adentro de la iglesia pentecostal como de los 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 grandes exponentes tú ves en una iglesia pentecostal desde lo más pequeño el pastor es un papa ahí quería llegar ahí yo quería terminar usted pastor es un papa usted ¿se lo sabía? ¿se sabía eso? yo no sabía si usted lo sabía pero mira hay que reconocer que en cierto liderazgo pudiera darse de repente por una autoridad una autoridad malentendida y yo yo también lucho contra eso lucho contra los excesos que se pudieran dar dentro de algunos pastores hacia sus comunidades pero ahí afirmar que un papa yo el único papa que conozco dentro de los evangélicos es John MacArthur el único papa que conozco porque hay hay gente que ¿te acuerdas a Lawson como le hizo un queque le hizo un pastel para la última conferencia de oh Dios mío no sé si fue Lawson mismo que dijo que que ninguna como que la totalidad del cristianismo no se comparaba con John MacArthur el 5% ay Dios mío es una vergüenza lo que sucede ellos tienen sus vacas sagradas en este momento tiene vacas sagradas pero bueno uno entiende de repente que ese fanatismo yo digo el fanatismo embrutece hay que tener cuidado hay que tener cuidado con eso hay muchísimos muchísimos comentarios no puedo entrar a tocar todo porque no vamos a estar aquí hasta mañana trabajando con los comentarios pero les agradezco a todos los que estuvieron conectados hasta ahora yo después poco a poco los empiezo a contestar desde la aplicación para también dejar que el pastor pueda ir a la bendita a comer que no todavía se vino aquí todavía no ha no ha podido ni siquiera comer igual yo para que vean que nosotros no somos personas que no tenemos ninguna responsabilidad eclesiástica como algunos que solamente se paran un micrófono sin hacer nada yo vengo de la iglesia porque estaba en un ensayo en la iglesia y de ahí vengo ayer me tocó dar la escuela bíblica llevo tres martes corridos dando escuela bíblica dentro de dos domingos me toca predicar en la iglesia el día viernes anterior me toca hacer una actividad con los jóvenes así que en parte por eso es que no puedo estar tan activo también por aquí por las redes y haciendo directo pero nosotros sentimos pasión por lo que hacemos lo hacemos porque amamos a Cristo y por eso nos movemos no es porque no es porque estamos centrando nuestra mirada en el hombre al contrario es porque la estamos sentando en Cristo y eso es lo que nos mueve eso es lo que nos activa y nos hace que tengamos que hacer algo amén amén bueno yo creo que un tiempo que nosotros igual estimados yo veo que un tiempo en que muchos pentecostales se van a levantar y se están levantando y se van a seguir levantando para hacer defensa de nuestra fe creo que la insolencia de estas personas ya ha rebasado cierto límite yo una de las cosas que hace algunos años me marcó mucho fueron cuando escuché decir a John MacArthur que los pentecostales hablamos en lenguas por influencia de demonios eso a mí me pareció extremadamente violento y el problema es que me encontré con muchos los pentecostales que estaban de acuerdo con eso y eso me asombró y eso yo creo que desató mi preocupación y también de repente confrontacional frente a ese tipo de situaciones pero viene un movimiento y yo veo a varios hermanos que están preocupados y están acá en Chile hay una crisis tremenda dentro de lo que es el pentecostalismo eso es lo que vemos y yo unas cosas que también doy gracias a Dios que nuestra denominación ha tomado también carta en el asunto estoy trabajando en educación cristiana dentro de las asambleas y uno de los temas que me piden a mí es hablar sobre el calvinismo y cómo está causando daño dentro de nuestras comunidades y eso me ha asombrado porque derechamente estamos hablando en contra de eso algo que no se puede hacer en otras denominaciones pentecostales porque ya hay grupos calvinistas dentro de esas denominaciones que el hablar este tema podría provocar un conflicto grande así que Dios nos ayude porque esta gente va a tener va a tener que salir de nuestras comunidades esa es la verdad estos movimientos tienen que salir porque además siembran increencias siembran dudas no sé si revisaste la cantidad de comentarios que había en este video de hermanos que son pentecostales están completamente de acuerdo y digo qué tipo de pentecostalismo están llevando pentecostales nominales que nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo pentecostales que nunca han visto sanidades milagros cómo una teología puede causar eso en un creyente cómo una teología puede causar dudas de esa naturaleza que en el lugar donde han visto tantas cosas de parte de Dios ahora ellos hablen mal y critiquen y cuestionen a mí eso me sorprende creo que este tipo de teología ha causado demasiado daño y ya vemos nosotros los frutos amargos que está trayendo pero es tiempo también que hagamos defensa así que gracias por la invitación estimado un bonito tiempo gracias pastor por este tiempo la verdad es que creo que hemos aprendido mucho y de nuevo parte de lo que me movió a hacer esto es ese problema de los comentarios porque yo creo que este grupo trae mucha de su información y hace falta personas precisamente como usted mismo que es un pentecostal ferviente pero que no tiene problemas con los libros mire su biblioteca en la parte de atrás que tiene la capacidad de defender la fe pentecostal intelectualmente o sea no decir no es solamente la experiencia disfrutamos la experiencia nos gozamos por la experiencia pero también podemos hacer teología también podemos hacer una defensa desde el texto hacer una defensa desde el libro también y a eso nos dirigimos y para eso seguimos cada día capacitándonos y preparándonos así que de nuevo gracias pastor gracias a todos los que estuvieron por aquí este rato con nosotros cualquier cosa después nos ver en los comentarios hablamos por ahí un rato ya mañana porque ya aquí es tarde ya casi hora de dormir así que nada de nuevo les agradezco nos vemos y que el señor los bendiga mucho y gracias pastor un saludo a Liceo un saludo a David a David González a Hector veo varios ahí conocidos Dios los bendiga nos ha ido activo es que lo que tenemos si me podían leer todos los comentarios así que gracias a todos por haber estado por ahí interactuando Omar y nada por ahí siempre que pueda subiré un videito por ahí de vez en cuando y cuando haya sea necesario pues haremos un directo por ahí para dejar las cosas claras así que muchas gracias nos vemos que se los bendiga mucho Felicidades Felicidades